En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre Presentamos La Palabra Viva Acompáñenos por este recorrido de las escrituras Ya que creemos que el Dios del Cielo tiene la respuesta para todos Esta noche vamos a abrir la Biblia Hemos venido estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles Y esta noche corresponde estudiar capítulo 4 El capítulo número 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles Y vamos a leer Del versículo número 23 Versículo número 23 Hasta el versículo número 31 Y dice la escritura capítulo 4 del libro de los Hechos Y puestos en libertad Vinieron a los suyos Y contaron todo lo que los príncipes Los principales sacerdotes y ancianos Les habían dicho Y ellos Habiendo oído Alzaron unánimes la voz a Dios Y dijeron Soberano Señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra El mar Y todo lo que en ellos hay Que por boca de David tu siervo dijiste ¿Por qué? Se amotinan las gentes Y los pueblos piensan cosas vanas Se reunieron los reyes de la tierra Y los príncipes se juntaron en uno Contra el Señor Y contra su Cristo Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad Contra tu santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato Con los gentiles y el pueblo de Israel Para hacer Cuanto tu mano y tu consejo Habían antes determinado que sucediera Y ahora Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo de nuevo Hablen tu palabra Mientras Extiendes tu mano Para que se hagan sanidades Señales Prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados Tembló Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y hablaban con de nuevo La palabra de Dios Aleluya Tengan la bondad de sentarse Queridos hermanos Gloria a Jesús Vamos a orar Señor y Padre Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Te damos gracias Por esta reunión preciosa Y te damos gracias Por poder Señor También meditar En tu santísima palabra Precioso Espíritu Santo Rogamos Señor Hables a nuestras vidas Rogamos Señor Nos dirijas Rogamos Señor Nos consueles Para gloria De tu santo nombre En Cristo Jesús Nuestro Señor Digan todos Amén Hemos leído Este capítulo Número 4 Del versículo 23 Al verso 31 Que principalmente Nos habla Queridos hermanos Yo diría Yo diría De La necesaria Consolación Para el pueblo de Dios Y Quisiera añadirle A la necesaria Consolación Yo diría También El método El método divino Para la necesaria Consolación El método divino Para la necesaria Consolación Del pueblo de Dios Y para poder Entender mejor Este Este pensamiento De esta noche Quisiéramos En primer lugar Que Todos Nos transportáramos Están listos Para transportarnos Al momento Que vivía La iglesia Al principio Aquí se Se narra En esta En esta Porción De la Biblia En los Versículos Anteriores Se Se narra Queridos hermanos Algo Con respecto A lo que Es la Una de las Primeras Persecuciones De la iglesia Del Señor Una de las Primeras Persecuciones De la iglesia Del Señor Eso es lo que Básicamente Aquí se Narra Entonces Para nosotros Poder entender Algo con respecto A la necesaria Consolación Y El método Como les Dije El método Que Dios Ha de Emplear Para La Consolación De su Pueblo Tenemos Que Primero Nosotros Ubicarnos Dentro De lo Que es Precisamente En lo Que se Estaba Viviendo En aquel Momento A veces Cuando Uno Lee Algunas Porciones De la Biblia Uno No puede Entenderlas Porque Uno No se Ubica En la Posición Que Los Hombres Que No solamente Escribieron Sino Protagonizaron Estos Momentos Uno No lo Entiende Y uno No se Ubica En esos Momentos Donde Estos Hombres Que Protagonizaron Y Escribieron Estaban Entonces Como uno No se Ubica En esos Momentos Uno No puede Como Extraer Todo Toda La riqueza De una Porción De la Biblia Sino Que Uno A veces Siente Que Como Que Uno Dios No le Habló Ese Día O Siente Uno Como Que Que Fue Para Otro Pero No Para Uno Sin embargo Encontramos Nosotros Aquí En esta Porción Como Dije Que Era Una De Las Primeras Persecuciones Que La Iglesia Enfrentaba Ahora Cuando Nosotros Nos Ubicamos En Esta Primera Persecución Del Capítulo Cuatro Del Libro De Los Hechos De Los Apóstoles Encontramos Nosotros Que Hermanos Y yo diría Es como Como Un golpe Un golpe Para una Para una Iglesia Que recién Iniciaba Su caminar Es un golpe Aunque Ellos Por supuesto Habían sido Testigos De El más Duro Golpe Que Satanás Quiso Dar A Cristo Al Cristianismo Porque Ellos Venían No Hacía Mucho Tiempo De De lo Que Fue La Crucifixión Lo Que Fue Hermanos La Muerte El Padecimiento De Nuestro Señor Es decir Que Ya Ya Más o Menos Traían Conocimiento De lo Que Podrían Encontrar En el Tiempo Venidero O sea Que Lo Que Lo Que Ahora Empezaron A Sufrir Era Parte Ya O Complementaria De De Lo Que En Realidad Encontrarían En La Vida Cristiana En La Vida Espiritual Sin Embargo No Es tan Fácil Siempre Como Sencillamente Hablar Sobre Algún Acontecimiento Como Vivirlo No Es tan Fácil Decir Bueno Dios Lo Va A Ayudar Dios Lo Va A Sacar Adelante Y Uno Mismo Está Viviendo Una Situación Difícil Pero Aquí Encontramos Nosotros Que Los Discipulos Encuentran Su Primera Su Primera Persecución Entonces A causa De un Milagro Que había Sucedido En el Capítulo Anterior En el Capítulo 3 Entonces Metieron En la Cárcel A Pedro Y a Juan Los Azotaron Los Golpearon O Los Amenazaron Los Intimaron Los Intimidaron Y Dice Y dice La Biblia Que Los Interrogaron Ellos Se Portaron Varonilmente O sea Firmes Y luego De Haber Los Hermanos Intimidado O Metido Miedo Porque Eso Es lo Único Que El Diablo Sabe Hacer Meter Miedo En Toda Persecución En Toda Situación Lo Único Que Satanás Sabe Hacer Es Meter Miedo Cuando La Vida Cristiana Avanza Satanás Se Va Encargar Solo De Una Cosa De Meter Miedo De Donde Viene El Miedo De La Duda De La Duda De La Duda De La Falta De Fe De Ahí Viene El Miedo De La Falta De Fe De La Falta De Hermanos De Amor De La Falta De Convicción En Su Dios De Ahí Viene De Ahí Viene La Duda El Temor De Ahí Viene Entonces Lo Que Había Hecho Lo Que Había Hecho El Enemigo Era Amedrentarlos Entonces Los Intimó Los Intimidó Para Que Ellos No Continuaran En La Labor Que Recién Iniciaban Ya Se Imaginan Ustedes Después De Dos Mil Años Cuántas Cuántas Estrategias Y Cuántos Abusos Satanás No Habrá Tenido Con El Pueblo Cristiano Para Para Detenerlo Inclusive Ustedes Tal vez Tienen Algun Su Testimonio Por Ahí Desteñido Pero Tienen Alguno De Que Quizás Dios El Diablo Los Quiso Detener De Ser Cristianos Que El Diablo Quiso Meter La Enzancadilla Que El Diablo Se Les Cruzó Con Algún Temor O Con Alguna Situación Todos Tenemos Algún Tipo De Testimonio De Eso Pero Es Reflexión En Cómo Es El Proceso O Cómo Se Enfrenta Cual Es El Proceso Para Enfrentar No Solamente La Prueba Sino El Proceso También Para Obtener La Consolación Que Fue Haber La Victoria Divina En Medio De Toda Una Persecución Entonces De Aquí Partimos Nosotros Que Siendo La Primera Persecución Del Pueblo De Dios Desde El Principio El Pueblo De Dios Debía Ya Saber Que La Senda Que Ellos Iban A Transitar No Sería Una Senda Fácil Sería Una Senda Difícil La Vida La Vida Del Cristiano Sería Una Senda Difícil Porque No Tendrían Para Pagar La Renta No Tendrían Para Pagar La Luz No Tendrían Para Pagar El Agua No Tendrían Para No 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 Claro Que No No Lo que Tendrían Es Una Lucha Porque Cuando Ellos Predicaban Habían Oposiciones De Demonios Sin Porque Nosotros Estamos En Otra En Otra En Otra Época Donde Nuestras Luchas Van Más Relacionadas A Los Zapatos Y A La Clase De Corbata Que Usamos Es decir Que Nuestras Luchas Van Más Relacionadas Con Todo Lo Superficial Y No Con La Esencia De La Vida Cristiana La Vida Cristiana Aquí No Estaba Basada En Nada Superficial Si no Estaba Basada En El En Nivel De Testimonio Que Darían Los Disípulos Al Mundo Cuando El Señor Levantó A Su Iglesia La Levantó Para Ser Luz Y Dar Testimonio Ahora La Iglesia Iniciaba Su Caminar Y Al Iniciar Su Caminar Entonces Satanás Nomás Iniciaron Pau Le Cierra La Puerta En La Cara Esto Significaba Que Satanás Pretendía Desanimar Desde la Entrada A Los Creyentes Ya se Imaginan Ustedes Que Hermanos Que A un Niñito A un Niñito Pero Pequeñito Desde que Empieza A caminar Uno Le mete Un gran Empujón Y se Va a Dar Contra La Pared Que Pasaría Con Ese Niño Tal Vez Caminaría A Los Siete Años Lo Volvería Intentar Hasta Los Siete Años Porque Sufrió Violencia Igual Sería En toda Etapa En todas Circunstancias De la Vida Que Uno Inicia Y Que Bueno Por Ejemplo Que Alguien Entra Al Grupo Musical Para Poner De Ejemplo A Los Hermanos Y Y Entra El Grupo Y Dice Todo Poito El Que Viene A Entrar Yo Quisiera Alabar Al Señor Con Ustedes Usted No Sabe Nada Cállese Entonces Ese Pollo Lo Despluman De Una Patada Entonces Solo es Un Ejemplo No Van a Creer Que Es Verdad No Es Verdad Entonces Ese Pollo No Vuelve A Subir Jamás A Intentar Caminar Porque Le Dieron Un Sopapo Que Lo Metieron En Un Rincón Pero La Vida Cristiana Es Así Por Eso Es Que Muchos Hermanos Dicen No Yo Mejor Machete Estaste En Tu Vaina Aquí Sentado En La Iglesia Dice Yo Mejor No Sirvo No Me Meto Mejor Yo Vengo De Los Cultos Alabo Al Señor Doy Mi Ofrendita Y Me Voy Yo No Me Meto Con Nadie A Saber Que Sopapo Le Dio El Diablo En La Entrada Hermanos O O Saber Que Asustada Le Dio El Diablo Es decir Que Cuando Iba Era Niño En La Vida Cristiana Le Sale Un Fantasma Y Entonces El Creyentito Ese El Poito Desplumado Entonces Sale Y La Última Pluma Que Tenía Se Le Para Y La Deja Botada Por Allá Corriendo Porque Satanás Lo Quería Destruir Ahora Eso Suele Suceder En Muchos Creyentes Que Ya No Participan En La Vida Cristiana Debían De Saberlo De Una Vez Que En El Inicio De Su Vida Cristiana Los Está Esperando El Diablo Y A Medio Camino Los Está Esperando El Diablo Y A Tres Cuartos Del Camino Los Está Esperando El Diablo Y Cuando Ya Vayan A Llegar Los Está Esperando El Diablo Porque No Quiere Que Ustedes Participen Que Ustedes Se Involucren En El Trabajo Que Ustedes Sirvan Que Ustedes Desarrollen Porque Mientras Menos 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 Hermanos Soldados Hay a la disposición Del Rey De la Gloria El Reino De Las Tinieblas Avanza Vertiginosamente En esta Ciudad Y en el Mundo Entero Pero Cuando Hay Un Justo Cuando Hay Un Hombre Que Teme A Dios Cuando Hay Una Mujer Que Teme A Dios Las Tinieblas Tendrán Que Retroceder Pero Que Cuando Todos Somos Una Partida De Asustados Asustados Atemorizados Entonces Eso Es lo Que Satanás Quiso Hacer En La Primera Persecución Dijo Bueno Estos Mate A Su Líder Dijo El Diablo Y Que Si Se Resucitó Entonces Ahora Ahora Estos A Estos Los Voy A Detener De Cualquier Manera Entonces Los Metió Presos Y Después De Haberlo Metido Presos Entonces Era el Momento Para Que Ellos Pensaran Hermanos Que Todo Se Había Terminado Entonces Para Ellos Era Muy Difícil La Situación Era Difícil Ya No Estaba Que El Espíritu Santo Se Había Derramado Y Tenían La Consolación Y Fortaleza Del Espíritu Pero De Todas Maneras Humanamente Ellos Estaban Ahora Enfrentando Su Carrera Estaban Enfrentando La Vida Cristiana Con Una Gran Oposición No Era Fácil Ahora Enfrentar Esa Vida Cristiana No Era Fácil No Era Fácil Servir Al Señor Siempre Va A Ser Temeroso Por ejemplo Voy a Poner Un Ejemplo Ahorita Pero Por Ejemplo Dar Ofrenda O Dar El Diezmo Pagar El Diezmo Partí De Ladrones Que No Vinieron Pues No Ustedes Sino Que Otros Que No Vinieron Por Ejemplo Pagar El Diezmo Les De Un Miedo Les De Un Gran Miedo Porque No Voy a Tener Que Enfrentar O Ser Fiel A Dios Siempre Va Traer Aquí Está Señor Lo Que Es Tuyo Y Mis Ofrendas Y Esto Y Lo Otro En Uno De Los Casos Pero En La Mayor De Los Casos Satanás Nos Bloquea Y Nos Va A Pretender Bloquear Día A Día Para Que Ustedes Tenga Miedo Servir Al Señor Pero No Se Les Olvide Queridos Hermanos Que Que A La Larga El Señor Va Honrar Siempre A A Los Que Le Honran Sin Embargo La 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 Parte Satánica Será Amedrentar Entonces Es Aquí Donde Nosotros Encontramos Queridos Hermanos Encontramos Como Dice La Biblia Que Los Los Intimidan Les Meten Miedo Y Después Les Dicen Cuidado Vuelven A Hablar En Ese Nombre O sea Que Ya Iban Ya Iban Como Es Que Dicen Aquí Ya Iban No No Friqueados Aquí No Dicen Friqueados Yo Esa Palabra Nunca La Oído Aquí Pero No No Dicen Como Es Que Dicen Amenazados Si Pero Pero Como Es Que Hay Otra Palabra Que Cuando Uno Le Están Saldek ados Ya Iban Salvequeados Esa La Saben Ustedes No Es Cuando Alguien Se Está Como Que Quiere Meterle Miedo Quiere Amenazar Y Entonces El Otro Pobre Ya Va Temblando Ay Que Me Va A Pasar Así Dejaron A Los Pobres Hermanos Los Dejaron Amenazados Friqueados Salvequeados Atemorizados Oh hermanos No sé si ustedes Alguna vez Han sentido Miedo A la vida Miedo A su Familia Miedo A la vida Material Miedo A todas Las Cosas Pero En realidad Es una Obra Del Diablo Que El Señor Lo Reprenda Es una Obra Del Diablo No Digamos Cuando Se Trata De De Llevar La Palabra O De Cumplir Con La Con La Comisión Evangélica Ahí Satanás Les va a poner Digamos A los Jóvenes Que hay Actividad Evangelística Por ejemplo Que hay El Sábado Actividad Evangelística Entonces Los Jóvenes Dicen Ay Hoy Me Amaneció Doliendo El Estómago Ay Tengo Muchas Tareas Que Hacer No Me Siento En Condiciones Esto Y Lo Otro Es El Diablo El Que Está Perturbando El Día Mañana Que Hay Y Ya El Diablo Les Tiene Agarrada La Pata Y Las Convence Que Se Quedan En La Casa Pudieron Haber Pedido Permiso En El Trabajo Para Venir Y No Vienen Cada Vez Están Más Lejos De Una Lucha Y Una Búsqueda Porque Satanás Ha Estado Trabajando Con Sus Vidas Satanás Nunca Va De De Pero Y Es Aquí Y Ahora Si Como Enfrentan Y El Proceso Para Obtener La Consolación Y La Fortaleza De Dios En Medio De Una Situación De Ese Tipo Si Nosotros Nos Encontramos Amedrentados Amenazados Intimidados Nos Encontramos Debilitados Aquí Viene Hermano La Forma En La Cual El Señor Nos Muestra Estos Estos Disípulos Lo Quisieron Ya Lo Hemos Analizado En Otra Oportunidad Brevemente Pero Que ellos Puestos En Libertad Dice El Verso 24 Vinieron El Verso 23 Puestos En Libertad Vinieron A Los Suyos Y Cuando Verso 24 Cuando Ellos Oyeron Las Amenazas Entonces Alzaron Su Voz A Dios Alzaron Su Voz A Dios Alzaron Su Voz A Dios Queridos Hermanos Aunque Es El Inicio De La Forma La Forma Que Que O El Método Que Que Para Alcanzar La Consolación Encontramos Nosotros Que Lo Primero Que Hacen Después De De Amenazados Amedrentados Muy En Un Sentido Muy Humanamente Frustrados Con Temores Lo Que Hacen Es Reunir A Los Hermanos Y Alzan Su Voz A Dios Quiero Decirles Algo Queridos Hermanos Esta No Importa Que Clase De Amenazas Satanás Tenga Sobre Su Vida Alcemos La Voz A Dios No Importa No Importa Lo Que Sea No Importa No Importa Cuán Violenta Sea No Importa Cuán Fuerte Sea Nosotros Tenemos Un Recurso Extraordinario Que Es El Recurso De Alzar Nuestra Voz A Dios Es El Más Grande Recurso Que La Iglesia Tiene Alzar Su Voz A Dios Ese Recurso No Lo Tiene Cualquiera El Poder Alzar La Voz A Dios Porque La Biblia Dice Que Dios No Oye A Los Impíos Dios Oye A Los Justos Entonces Cuando Nosotros Hemos Sido Justificados Por La Fe Nosotros Tenemos Dice Hebreos Capítulo 10 Tenemos Entrada Hasta El Lugar Santísimo Por Medio De La Sangre De Cristo Para Poder Invocar A Dios Digan Gloria a Dios Pues Hermanos O sea Que Nosotros Podemos Entrar A Dios Capítulo 4 Libre Los Hechos Que Estamos Estudiando Esta Noche Entonces Encontramos Nosotros Como Hermanos La Manera De Enfrentar El Temor La Manera De Enfrentar Es Primero Levantar O Alzar Nuestra Voz A Dios El Señor Jesucristo Siempre Lo Hizo Cuando Aún En la Cruz Que Satanás No Dejó Pelear Dejó De Pelear Con Él Hasta La Mima Cruz Peleó Se Acuerdan Que Le Decían Bájate Si Eres Hijo De Dios Bájate Que Tal Si Se Hubiera Bajado Nos Lleve El Diablo A Todos Es Es decir Que No Dejó De Luchar Contra Él Desde Que Estaba En El Vientre De María Desde Que Estaba En El Vientre De María Lo Quería Matar Y Cuando Ya Nació El Niño Lo Quería Matar Y Durante Toda Su Vida Lo Quiso Matar Y Llegó A la Cruz Y En La Cruz Todavía Hermanos No Solo En La Confusión Que Satanás Tenía Lo Quería Matar Pero Al Mimo Tiempo Hermano Había Una Confusión En Todo El Ambiente Para Que No Cumpliera Con El Propósito De Dios Entonces Igual La Vida Del Creyente Es Una Vida Que Hermanos Que Que Será De Contradicción Ustedes Que Son Jóvenes Creyentes Uno Uno Que Ya Tiene Algunos Años Uno Dice Como No Entendí La Jugada De Satanás Y Uno Se Se Precipitó En Ciertos Momentos A A Cometer Errores Cediendo A Ciertas Situaciones Que Que Satanás Estaba Planteando En Lugar De Entender Que Era Una Treta Del Diablo Entonces La Iglesia Ahora Que Inicia Su Recorrido En El Capítulo Cuatro Libro Los Hechos Le Encontramos Una Iglesia Intimidada Amedrentada Una Iglesia Hermanos Que Ahora Tenía Que Aprender A Alzar Su Voz A Dios Para Que Dios Fuera El Que Operara Dios Fuera El Que Liberara El Único Método Que La Iglesia Va A Tener Para Avanzar Y darle Cumplimiento A la Voluntad De Dios Y Alcanzar A La Consolación Divina Ser Una Iglesia Que Sabe Encomendar A Dios Cada Paso Que Da Así Que Traten De Orar El Mayor Tiempo Posible Digan Amen Oren Cuando anden Caminando Oren Cuando anden En su Carro Oren Cuando anden En la Calle Oren Cuando Estén Bañándose Oren Cuando Están Caminando Oren Cuando Están Trabajando Oren Cuando Tengan El Tiempo Para Irse A Poner De Rodillas Oren De Rodillas Oremos Todo El Tiempo Es Lo que El Apóstol Dijo Tesalonicense Dice Oral Sin Cesar Oral Sin Cesar Porque Cuando Nosotros Aprendemos A levantar Nuestro Clamor A Dios Nosotros Estamos Asegurando Nuestra Participación Cristiana Y Asegurando El Respaldo Divino Y La Consolación Divina Sobre Nuestras Almas Así Que Abriendo Nuestros Labios Para Orar A Dios En todo Momento Eso Es el Primer Paso Que La Iglesia Hace En Segundo Lugar Alzaron Su Voz A Dios Unánimes Quisiera Añadir Esto De Unánimes Búsquense Alguien Con quien Orar Hermanos Búsquense Alguien En lugar De Invitarlos A Tontear A A los Hermanos Invítenos Y Mira Amano Vamos A orar A la Dos Horas Y Nos Ponemos De Rodillas En lugar De Andar Invitando Para Tontear Mejor Invítenos Vamos A la Casa Vamos A orar Un rato Mira Te invito A que Nos Quedemos Una Hora Después Del Culto Dos Horas Y Vamos A ponernos De Rodillas Que Te Pane Es Hermanito En lugar De Estarlos Invitando Al Cine Y Al Estadio Y A Tontear Y Andar En Las Calles Por Gusto A Un Centro Comercial Mejor Quédense Orando A Dios Ya No Les Gusto Verdad Dejen De Abrir La Boca Abrámosla Para Orar A Dios Porque Les voy A decir Algo Y Que Van A Hacer Cuando El Diablo Les Aparezca En La Cara Que Van A Hacer Si No Han Orado Que Van Hacer Que Van Hacer Cuando Satanás Aparezca Porque Satanás Acuérdense Ustedes Tentó Al Señor En El Desierto Cuando Él Iniciaba Su Ministerio Igual Que La Iglesia Cuando La Iglesia Iniciaba Su Ministerio Lo Fue A Tocar Y Dice Que Oigan Lo Que Dice Literalmente La Biblia Dice Y Dejándolo Por Un Tiempo O sea Que Satanás Cuando El Señor Le Dijo Al Señor Tu Dios Adorarás Y A Él Solo Servirá Satanás Se Fue Lo Dejó Por Un Tiempo Porque Solo Fue A La Vuelta Y Regresó A Tentarlo Entonces Ustedes Igual A Ustedes Los Tiene Cortos El Diablo Y Ustedes Algunos De Ustedes Le Están Haciendo Caso Al Diablo Y Entonces Los Está Deteniendo Los Está Medventando En La Lucha En La Oración En La Búsqueda Y Entonces Cuando Satanás Empieza A Crecerse Nosotros Empezamos A Encogernos Y Empezamos A Ver Que La Vida Cristiana Es Muy Difícil Pero Precisamente Porque Nosotros Hemos Dejado De Seguir Los Lineamientos Y El Proceso Para Alcanzar Una Vida De Victoria Y Una Vida De Consolación En Dios Entonces No Solamente Era Alzaron Su Voz Sino Que Que Dice Unánimes Búsquense Alguien Con Quien Orar No Con Alguien Que Pierde El Tiempo El Capítulo Número Cuatro Verso Veinticuatro Dice Aquí Viene La Es El Centro De Todo Esto Verso Veinticuatro Capítulo Cuatro Verso Veinticuatro Dice Y Habiendo Oído Alzaron Unánime La Voz A Dios Y Dijeron Soberano Señor Amén Cuando Leía Esta Porción De La Biblia Y Leía Esta Esta Declaración Soberano Señor Queridos Hermanos Estaba Pensando En el Nivel En el Nivel Tan Extraordinario Que Los Apóstoles O Los Disípulos Primeros Conceptuaron A Su Señor Lo Conceptuaron Como Alguien Que Verdaderamente Tenía Absoluto Control De Todas Las Cosas Tenía Absoluto Control De Todas Las Cosas Yo no sé Si ustedes Cuando Oran Como es Que inician Ustedes Cuando Oran Como es Que inician Su Oración Generalmente Pues Digo Generalmente Como es Que Decimos Como Ora Usted Hermano Ora O No Como ¿Cómo Empieza? ¿Cómo Empieza? Amado Dios Él Dice Amado Dios Usted ¿Cómo Dice Hermano Cuando Ora Si es Que Ora Padre De La Gloria Mire Cómo Iniciaron Estos Soberano Señor Es decir Que Ellos Estaban En Una Situación Difícil Y En Medio De Su Situación Difícil Podían Confesar Que A pesar Del momento Tan difícil Que estaban Viviendo El Señor Tenía Control Eso es algo De lo más Importante Que nosotros Como cristianos Debemos De saber Que el Señor Tiene Control Absoluto Control Absoluto De lo Todo lo que Está ocurriendo Ahora Por supuesto Por supuesto Quiero Quiero ser Claro En lo que En lo que Venía Analizando Anteriormente Que era una iglesia Que había Emprendido La carrera Evangelizadora Una iglesia Que estaba Comprometida Una iglesia Que estaba Verdaderamente Trabajando Para el reino No como Le dije Como los Malestares Nuestros Hoy Verdad Que Cualquier Cosa Trivial Nos Quita El sueño Nos Nosotros Quita El sueño Cualquier Cosa Pasajera Trivial Sin Significado Nos Quita El sueño A veces Oímos Oraciones Que clase De oración Quiere Que uno Haga Entonces Uno Les pregunta A la gente Que clase De oración Quiere Que hagamos Son Peticiones Materiales Si Peticiones Materiales Que otra clase Ayuda Del Señor Todas 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 Son Extrañas Como que Si fuera Una iglesia No Comprometida Ahora Aquí Era una iglesia Comprometida Con el reino Era una iglesia Comprometida Supóngase Ustedes Que el Señor O no Señor X persona Los contrata Y les da Todas las facilidades Para que ustedes Desarrollen Alguna labor En la tierra Entonces usted Agarra todo eso Y en lugar De trabajar Con lo que le dieron Se va Y lo malgasta Toma vacaciones Prematuras Y luego Invierte En su casa En mejorar La fachada De su casa Entonces Cuando todo Llega a faltar Usted viene Y empieza A decirle Mi Señor Al patrón Al propietario Dice Ayúdeme Porque Tengo problemas Que problemas Tienes Bueno Es que Debo Unas Unas Cuantas Facturas Por ahí Tengo No sé Que ¿Por qué? ¿Por qué Tienes problemas? Porque Mal Invirtió Mal Invirtió Lo que le había sido Dado Para Otro fin Santiago Se recuerdan Ustedes Cuando dice Vosotros No recibís Porque pedís Mal Porque queréis Gastar En vosotros Mismos Entonces Como que la iglesia Actual Es una iglesia Que cree Que va a vivir Eternamente En la tierra Y que cree Que Cree Que Vivir una vida Solvente Tranquila En esta tierra Es la meta Ideal Váyanse al diablo Directamente se los digo Al diablo La iglesia Tiene una sola Finalidad Ser luz En esta tierra Ser sal En esta tierra Evangelizar Ganar las almas Alertar a los hombres De la condenación Eterna Que viene Sobre ellos Pero como nosotros No invertimos Nuestra vida Nuestro tiempo En ello Entonces nos empezamos A enredar En mil problemas Y después le estamos Diciendo Señor ¿Por qué no me resuelves? Probéme Padre Ayúdame Señor ¿Cómo es que le dice Usted? Padre de la gloria Manda unos billetes Por favor ¿Por qué? Porque este se gastó Todo en lo que no debía Su vida la está invirtiendo En lo que no debe Más los siervos de Dios Que andan tonteando Y después están pidiendo Al Señor Que el Señor los bendiga Y los respalde Váyanse Ya le dije ¿A dónde? Porque no habrá Respaldo de Dios Para el que no está En el carril de Dios E involucrado En la verdad de Dios La iglesia Estaba encauzada Encarrilada En dar testimonio De la verdad divina Haciendo milagros Cuando fue que los capturaron Los intimidaron Y entonces Los soltaron Cuando ellos son sueltos Vienen y le dicen Señor Estamos en lo que estamos El Señor le dice Claro que estamos En lo que estamos Tú eres soberano Claro que lo soy Entonces ellos estaban De acuerdo Ellos estaban seguros Que aunque había Intimidación Por parte del enemigo Ellos estaban seguros Porque estaban bajo La cobertura Del Dios de los cielos Esto de Comprender la soberanía De Dios Es clave Eso de comprender La soberanía de Dios Es clave Porque ahí no pasa Nada Dios controla El amanecer Y el anochecer Controla el mar Y el viento Controla Bueno controla todo Bajo el control divino Está todo Queridos hermanos Es como que si miren Digámoslo así Como que nosotros Estuviéramos aquí En un país No cristiano De tolerancia Cristiana cero Y que estuviéramos En una catacumba En una cueva Y que al salir de aquí Nos están esperando Para matarnos Porque uno de los Que venía aquí Era un Judas Que nos traicionó Como sería nuestra reunión Como sería nuestra reunión Que sabemos que vamos A enfrentar allá afuera Soldados Cárcel Por ser cristianos Todos estaríamos Clamando a Dios Señor Dime cual es la clave Para recibir la consolación Porque tengo miedo Es dentro de mi Tengo ciertos temores Señor Ayúdame Como nuestro cristianismo Es muy light Y nuestro cristianismo Está relacionado Más con la vida mundana Que con la vida cristiana Entonces nosotros No entramos en un clamor Unánimes Y por otro lado No entendemos La soberanía de Dios Para ellos Ellos sabían Que Dios es el que quita Y el que pone reyes Si Entonces ellos no tenían miedo Ellos no tenían miedo ¿Se acuerdan de Pablo? Con Silas En la cárcel Capítulo 16 Del libro de los hechos Dice que a medianoche Ellos oraban Y cantaban a Dios Ellos no tenían miedo ¿Por qué? 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 Descansaban En la soberanía En el control absoluto De Dios ¿Por qué a nosotros Nos cuesta descansar Tanto en el control Absoluto divino? Nos cuesta tanto Hasta como digo Los que servimos al Señor Nos cuesta Los que servimos al Señor Estamos pensando ¿Y qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo haremos? Le dice uno Va a hacer la obra hermano ¿Y con qué le dicen a uno? O sea que no le basta El poder de Dios La soberanía de Dios La gloria de Dios Sino que quiere Otra cosa Pero la iglesia Al principio Fue una iglesia Que básicamente Sabía de la soberanía De Dios De tal manera Que dice el versículo 24 Señor Soberano Señor Y empieza a describir A ese Dios Tú eres el creador Ahí lo segundo Después de saber Que es soberano Es que es soberano Está sobre Así lo dice Isaías Está sobre el círculo De la tierra Está sentado Sobre el círculo De la tierra Porque la creó Entonces al crear La tierra El Señor Está gobernando La tierra Todos los acontecimientos Y nos ha puesto A nosotros como iglesia De Él Para dar testimonio En esta tierra Y entonces Es aquí Donde nosotros Vemos Que el Señor Es reconocido Como soberano Como creador Y luego Oigan esto pues Como el Dios Que ha No solamente Voy a decir esto Más bien Que conoce El futuro ¿Cuántos creen Que Dios Conoce el futuro? Pues no solo Lo conoce Lo ha trazado Porque así Dice la Biblia Tú Por tu boca O por la boca De David Dijiste ¿Por qué Se amotinan Los pueblos? Y piensan Cosas vanas Se reunieron Verso 26 Dice ¿Qué dice? En el inicio Dice Se reunieron Se reunieron Está hablando En pasado Y era David El que estaba hablando De Cristo ¿Cómo es eso? Estaba hablando De Cristo En el futuro Y David Ya lo ve Como algo Dice Se reunieron Lo había hecho Pasado Y ni siquiera Había llegado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios No solamente Ve el futuro Si no lo ha Marcado Todavía Tienen miedo Mariposas Pero no No estoy pensando Con una cabeza Sucia Estoy pensando En mariposas Porque son algo Locas Para volar Eso Vuelan muy Irregularmente En eso Estoy pensando No piensen Mal Sino Solamente En lo irregular De su vuelo Frágiles Débiles Muy alocadas Entonces Como que Como que Uno necesita Descansar En la soberanía De Dios Y uno Necesita Descansar En un Dios Que no solamente Conoce el futuro Sino que Lo ha Trazado ¿En dónde Está su vida? ¿Dónde está su futuro? En las manos Del Señor ¿Alguien le podrá Hacer algo a usted Si el Señor No lo ha Trazado? ¿Entonces ¿Por qué Vamos a temer? ¿Por qué? Si el Señor Nos ama Y nos amó Y nos dio La vida Y el nacer Y nos ha marcado Para hacer Gloria suya En esta tierra El apóstol Lo dijo Dijo Ni lo presente Ni lo pasado Ni lo porvenir Ni lo profundo Ni lo alto Nada Ni ángeles Ni potestades Me podrán Separar Del amor De Dios Que es En Cristo Jesús ¿Por qué? Porque sabía Del Señorío Y de la autoridad Que gobierna Gloria a Dios La Biblia La Biblia Aquí habla Cuando Estos hermanos Alzaron su voz Al cielo Empezaron a decir Señor Tú que eres Creador de los cielos Y la tierra Es decir No solamente Creaste Sino que tú Gobiernas Sobre toda la tierra Nosotros no debemos De temer Absolutamente De nada De nada Yo creo que Yo creo que Voy a Voy a Recapitular Solo voy a decir Unos detalles Del temor Nuevamente Pero Pero parece que ¿Saben qué? ¿Saben qué parece? Que como que Satanás Ha usado el temor Para Para enfermarnos Una persona Que vive en temor En ansiedad Se enferma Le da estrés La circulación Los nervios El hígado Se le pica Los dientes También El pulso Le empieza a temblar La cara Le empieza Claro Porque Porque uno Está temeroso Nervioso A esto A esto Los acababan De intimidar Y lo que hicieron Es Señor Tú que eres Soberano Y que por boca Y que por boca Tu siervo Dijiste Porque se Amotina La gente Si piensa En cosas Vanas Y luego Dice Se juntaron Se juntaron Se juntaron Al fin Al fin Al fin Y al cabo Hermanos Soltar Todas Las Amarras Que tenemos Hacia el sistema Nosotros dependemos Demasiado Del sistema Nosotros dependemos Demasiado Del sistema Entonces Al depender Demasiado Del sistema Nosotros El sistema Falla Y nosotros Nos falla El corazón El sistema Falla Falla La gente Y nosotros Nos sentimos Atribulados Pero cuando Nosotros Sabemos Que nosotros Somos del Señor Que el Señor Nos ha levantado Que somos Su pueblo Somos Su especial Tesoro Que somos Su iglesia Que somos Testigos De la verdad Divina Nosotros no debemos De por qué Tener miedo Eso es lo que Pedro le contestó Juzgad vosotros Si obedeceremos A vosotros Antes que al Creador No se puede Los querían Medio Deventar Pero habían Unos hombres Delante de ellos Que dependían Absolutamente De la soberanía De Dios Y que sabían Que Dios No solamente Había creado Sino había Habría de sustentar Y había trazado Para sustentar Y luego Termina Diciendo Verso 27 Porque se juntaron Contra tu hijo Pilato Los gentiles Herodes Y el pueblo De Israel Verso 28 Para Hacer Cuanto Tu mano Y tu consejo Habían Antes Determinado Que Sucediera Sus pasos Iglesia Digo como iglesia No digo en los pasos Que usted anda No, no, no Digo como iglesia Comprometida Con Dios Los pasos De la iglesia Están gobernados Por el Señor Si porque otra cosa Es que Yo ando disparado Y quiero que Dios Me bendiga No Sino que la La Biblia Lo que enseña Es que la iglesia Está dentro De un plan Que nadie Puede Emborronar Nadie Puede Emborronar La iglesia Será sustentada Será guardada Será protegida Será amparada Será bendecida Porque Dios La La eligió Y Dios Trazó su plan Y nada Ni consejo Humano Puede Detener El consejo Divino Entonces Aquí encontramos Y aquí voy a terminar Para que se vayan felices Esta noche Que el método De Dios Para que nosotros Seamos consolados Bendecidos Primero es Si es reconocer La soberanía Pero es Entrar Entrar a Dios En el recurso De Dios Reconociendo Su soberanía Eso es absoluto Reconocer Su soberanía Esto Esto significa Que yo me puedo Dedicar A la obra De Dios Mi tiempo El mayor Tiempo Posible Que Dios Se va a hacer Cargo De mis Asuntos Ahora cuando Yo me hago Cargo De mis Asuntos Entonces Y estoy Abandonando Mi responsabilidad Como creyente Entonces Yo le voy A aclamar A Dios Cuando yo Me haya hundido En mis Negocios Señor Ayúdame Como te voy A ayudar Si te saliste De la senda No estás En el proyecto En el propósito Es aquí Donde Donde entonces Nosotros Encontramos Que reconociendo La soberanía De Dios Y luego Del reconocimiento De la soberanía De Dios Nosotros Hermanos Tenemos Un recurso Y una Una Un elemento Más Que ha de llevar Nuestra vida A este Descanso A este reposo Que es Precisamente El auxilio Del Espíritu Santo La Biblia Dice Oraron Oraron Después De haber Orado Reconocieron La soberanía De Dios El trazo Del plan De Dios No estamos Solos Dios Conoce El caminar De su pueblo De su iglesia Lo conoce Entonces Después Cuando terminaron De orar El lugar Donde estaban Congregados Tembló Y fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo O sea Que el Proceso De Dios Para llevar A su Pueblo A un Verdad Reposo Está en el Reconocimiento De su Soberanía Más El auxilio Del Espíritu Santo Sobre Nosotros Debemos De saber Que cuando Nuestra Fuerza Termine O flaquee Nosotros Tenemos Aún Un recurso Más Que es El Espíritu Santo A favor Nuestro Como Sería No sé Si es Un sueño Pero Sería muy Interesante Pensar Que Todos Somos Soldados De Cristo Aquí Y que Todos Como que Tenemos Un uniforme Así De soldado Es como Que Por ejemplo Ustedes Son soldados Entonces Viene El Presidente De una Nación Que es El Comandante De la Fuerza Armada Y le Dice Señores En Estas Batallas Que estamos Librando Contra Otras Naciones Y Contra Diferentes Situaciones Que amenazan La patria Ustedes Cuentan Con El Apoyo Presidencial Y Cuentan Con El Recurso Para Su Vida Sus Familias Pero Todos Uniformados Pero Aquí Unos No Tienen El Uniforme Otros La Corbata Del Lado Otros Pensando En que Ellas Son La Bella Durmiente Otros Pensando Pensando Que Ellos Son Los Príncipes De La Película Entonces Como El Compromiso De Dios Hacia Hacia Su Iglesia Es Hacia Su Iglesia Y Hacia Los Comprometidos Yo Les digo Esta Noche A Los Comprometidos De Dios No Les Faltará Nada Porque Dios Peleará Sus Batallas Entonces Tenemos Confianza Hermanos Este Paísito No Es Nada Para Ganarlo Para Cristo Pero Nosotros Tenemos Que Ir Confiados El Señor Va Respaldar Pero Nunca Se Les Olvida Aunque Estén En Su Trabajo Nunca Se Les Olvide Que Ustedes Son Soldados De Cristo Cuando Anden En La Calle No Se Les Olvide Que Son Ustedes Soldados De Cristo No Se Les Olvide Cuando Regresen A Su Casa Y Vean Que No Hay Lo Suficiente Para Vivir Para Comer Ese Día O Por El Día Siguiente Confíen Porque El Señor No Los Va De Dejar Si Un General De La Fuerza Armada Promete El Subsidio Y El Apoyo Para Sus Soldados Cuanto Más Vuestro Padre Celestial No Cumplirá Fielmente A Favor De Los Suyos Pero Involucrémonos Hermanos Involucrémonos Metamos La Cabeza De Lleno En La Obra Metámonos De Lleno El Corazón Y Más Cuando Vemos Que Ya Las Señales Se Han Cumplido Y Que Cristo Viene Otra Vez Por Nosotros Y Más Cuando Veamos La Gran Necesidad Que Hay De Que Los Hombres Sean Salvos A Llegar El Momento Para Que La Iglesia Descanse En La Soberanía Divina Ya 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 Los Viera Yo O Nos Vieramos En Una Persecución No Queda Ni Uno De Nosotros Rápido Dirían No Yo Yo Soy Gay Y Estaba Ahí Nada Más El Otro Diría No A Mi Me Invito Mi Abuela Yo Se Lo Llegué Yo Soy Nadie La Señora Diría No A Mi Mi Hija Me Trae Estos Lugares Pero Yo La Verdad Es Que No Tengo Interés Las Niñas Las Jóvenes Y Los Jóvenes Dirían No Pues A Mi Me Invitó Mi Papá Y Me Trae La Fuerza Todos Serían Unas Apóstatas A La Verdad De Una Persecución Pero Esta Iglesia Del Principio Jamás Fue Apóstata Esta Iglesia Supo Que Su Señor Controlaba Todas Las Cosas Y Que Podían Empuñar El Arma Del Espíritu Que Dios Respaldaría Su Obra Y Entonces Derramó El Espíritu Santo Y Fueron Todos Llenos Y El Lugar Donde Estaban Tembló Como Si Dios Dijera Hijos Aquí Estoy Adelante Sin Temor Porque Vamos A Vencer En Esta Batalla Que Nos Hemos Trazado Vamos A Ponernos De Pied Vamos A Orar Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Santificado Sea Tu Nombre Te Damos Gracias Señor Porque Podemos Adorarte Podemos Bendecirte Señor Porque No Estamos Solos En Este Caminar Sabemos Que Muchas Son Las Pruebas Y Muchas Son Las Tentaciones Y Las Luchas Que Satanás Lanza Sobre La Vida De Tu Pueblo Pero Señor Sabemos Que Somos Más Que Vencedores Señor Gracias Días Porque Nunca Nos Dejarás Nosotros Reconocemos Que No Hay Cosa Creada Que Se Esconda De Tu Voluntad De Tu Vista Señor Sabemos Que Tú Eres Soberano Que Nunca Dejarás Hambrear A Tu Pueblo Nunca Dejarás Morir A Tu Pueblo Nunca Dejarás Señor Flaquear A Tu Pueblo Esta Noche Señor Nosotros Nos rendimos A Ti Confiados En Tu Fidelidad En Tu En Tu Grandiosa Fidelidad En El Nombre De Jesús Nuestro Señor Para La Gloria De Tu Nombre Señor En Este Tiempo De Necesidades Profundas En La Vida Del Hombre Hemos Presentado La Palabra Viva Confiamos En Que El Dios Del Cielo Ha Dado Respuesta A Su Vida